Permiso, doctor Asprilla. Un saludo especial para todos los asistentes, los señores periodistas. Vamos a mostrar hoy cómo terminó el mes de noviembre, cuál es el acumulado del año a la fecha y cómo vamos en el mes de diciembre en todo el tema de criminalidad. Nosotros terminamos el mes de noviembre con un menos 22% de homicidios. Eso indica en el acumulado que a esa fecha, a esas alturas, llevábamos 317 homicidios menos en la ciudad. Y el mes, ese es el acumulado del año al mes de noviembre, terminó el mes de noviembre y el mes de noviembre terminamos con menos 29% en el tema de homicidios. Un menos 43 homicidios comparado con el año pasado. El año pasado, noviembre, terminó con 147 homicidios. Y el mes de noviembre de este año terminamos, logramos terminar con 104 homicidios. Siguen siendo las mismas localidades, las que habíamos hablado de Bogotá, las más afectadas por este delito. Son exactamente cinco localidades las más afectadas durante todo el año, que es donde estamos llevando a cabo unos estudios para, de la mano con la alcaldía, intervenir esas localidades desde el punto de vista social. Y tenemos que noviembre fue, el comportamiento en el mes de noviembre fue el más bajo de los últimos 10 años, pero igualado al mes de noviembre del 2006. El mes de noviembre del 2006 tuvimos una cifra similar de 104 homicidios. En lo que va corrido del mes de diciembre, nosotros hoy tenemos menos 45 homicidios en la ciudad. Del 100% de homicidios que se presentaron en la ciudad el mes de diciembre del año pasado, estoy hablando del 1 de diciembre al 31 de diciembre, nosotros hoy llevamos hasta ahora el 16% de ese total de homicidios. Como les digo, tenemos un 40, tenemos 45 homicidios menos al día de hoy, eso es una reducción del 59% y estamos hablando en cifras de 76 homicidios hasta el 12 de diciembre del 2011 contra 31 homicidios del 12 de diciembre del 2012. Eso pues nos produce la reducción de un 59%. Esto se debe, primero que todo, al trabajo que se viene haciendo, focalizado, como siempre les he dicho, en los lugares más afectados por este delito que es el que mide la seguridad de un país, de una ciudad. Esto se debe al plan cuadrantes que, como se ha venido reiterando en todos estos pronunciamientos mensualmente, es una policía más cercana al ciudadano, es una policía que atiende de manera directa los requerimientos y que esa atención de manera directa, pues hace que el tiempo de respuesta sea menor. Esto se debe a un seguimiento diario, diario de las estadísticas y a una focalización de acciones en días especiales. Vamos a colocar un ejemplo. El año pasado, el 7, 8 y 9 de diciembre, que ustedes saben que es cuando se presenta el Día de las Velitas, se presentaron, cuando se celebra el Día de las Velitas, se presentaron 25 homicidios en la ciudad durante esos tres días de festividades en el marco del Día de las Velitas. Nosotros, ante esos días, mirándolos el año pasado, pues lo que hacemos es una cantidad de estrategias que nos permita reducir, pero esas estrategias parten de un análisis criminológico y estadístico. Y con base en eso, se diseñan unas estrategias para hacer que esos mismos tres días, 7, 8 y 9 de este año, el comportamiento homicida, pues bajara lo más a los niveles, digamos, más tolerables o más bajo posible y créanme que lo logramos. Comparados nosotros, con los 25 homicidios durante esos tres días el año pasado, con el trabajo que se hizo este año, logramos ganarnos 13 de los 25 homicidios. Esa es una reducción importante y precisamente esa es la que nos permite mostrar las cifras que a diciembre estamos dando. Este fin de semana, hoy vamos a diseñar unas estrategias para atender este fin de semana comparados con este mismo fin de semana del año inmediatamente anterior, toda vez que este fin de semana hay unos habitamentos especiales que hacen que las autoridades tengamos que focalizar acciones y tengamos que tener mucho cuidado porque este fin de semana, además de que estamos en Navidad, es quincena. Hay plata, hay dinero en la ciudad. El dinero ocasiona que la gente ingiera licor, que la gente parrandía y que la gente farriera, a eso agréguele que estamos en Navidad, a eso agréguele que la gente está en vacaciones, de tal manera que si la policía se descuida, si la policía se relaja, yo creo que el lunes tendríamos que estar lamentando lo que nos pudimos prevenir con tiempo, con antelación. Por eso es que colocamos tanto cuidado y precisamente esas estrategias son las que nos dan esa reducción que venimos mostrando en el transcurso del año. Pero no solo el delito del homicidio baja, todos los delitos presentan una reducción importante en la ciudad. Estoy hablando, por ejemplo, que el hurto automotores tiene una reducción del 46% menos. Y aquí hay que hacer un llamado a toda la comunidad y decirle a la comunidad, mire, la gran mayoría de vehículos que se rodean en la ciudad y de motos que hay, hay una reducción del 34% es por la modalidad de alado. Y el alado comporta simple y llanamente descuido y relajamiento del ciudadano. Es por eso que siempre le pedimos a la comunidad que además del trabajo que a nosotros nos corresponde hacer, que por constitución tenemos que hacer, pues hombre, un ciudadano tiene que tomar las más mínimas medidas de seguridad para no ser presa fácil de los delincuentes. El delincuente, esa es su profesión. En eso anda ese sujeto, ese criminal. Y es lo que está esperando es que el ciudadano le dé la oportunidad para actuar. En el tema de urtas residencias, nosotros tenemos una reducción del menos 50% en la ciudad comparados con el año pasado. Pero hemos visto que la gran mayoría de estos casos se presenta por ingenuidad de los ciudadanos o por blanco de oportunidad. En el mes de diciembre, por ejemplo, tenemos disparada el tema de urtas residencias mediante la modalidad de llamada millonaria. Y la gente sigue cayendo con la llamada millonaria. ¿Cómo es posible que a una casa entre una llamada y tengan ese poder de convicción tan tremendo los bandidos que le dicen a la persona que contesta que su papá está detenido, que saque todas las joyas, que es que si quiere que no lo metan a la cárcel y el muchachito, la señora del servicio, la señora de la casa, va, saca absolutamente todo y va y lo entrega. Entonces, ahí hacemos un llamado importante a la comunidad. Nosotros estamos trabajando para tratar de desvertebrar esas organizaciones, para identificarlas, individualizarlas y llevarlas a la cárcel. Pero también necesitamos que la gente nos ayude previniendo, hablando mucho o llamando mucho a la patrulla del cuadrante cuando tenga ciertas dudas que le ocasionen temeridades. De igual manera, nosotros venimos en una reducción importante en lo que tiene que ver con el urtas a entidades comerciales, el urtas a comercio. Esta época del año, los delincuentes se alborotan mucho y estamos trabajando para tratar de contener al máximo el desaforo de la criminalidad en este mes de diciembre. Por eso, los mil hombres que nuestro director general, el señor general José Roberto León Riaño, entregó a la ciudad, que van a fortalecer y crear nuevos cuadrantes a partir del 15 de enero, en este momento los estamos utilizando en todo lo que tiene que ver con planes masivos de cara a garantizarle a los ciudadanos bogotanos y a los turistas seguridad y tranquilidad. Bueno, con la venida del señor secretario, primero que todo, tolerancia y respeto. Tolerancia y respeto. Mire, el mes de diciembre se ha caracterizado porque los 31 homicidios que llevamos, la gran mayoría se han presentado por el tema de intolerancia y el irrespeto que va acompañado de alcohol. Primero que todo, tolerancia y respeto con base en esa situación para evitar que tengamos personas lesionadas o personas muertas en torno a celebraciones, en torno a fiestas, en torno a farras, a rumbas, en fin, a todo lo que se maneja en este tipo de celebraciones en esta Navidad. Y para evitar temas de hurto, de que se presenten lesiones por hurto, hombre, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hemos dicho, las personas que van a retirar grandes sumas de dinero o sumas que los conviertan en potencialmente víctimas del famoso fleteo, hay que pedir el acompañamiento policial o hay que utilizar otros medios existentes para hacer transacciones. El tema del dinero plástico, el tema de los cheques de gerencia, las transacciones entre cuentas, en fin, cantidad de situaciones que pueden evitar, porque vuelvo y les repito, nosotros estamos trabajando para controlar, para capturar y para evitar que sucedan hechos que lamentar. Pero los delincuentes actúan precisamente cuando hay ausencia de policía. Y a pesar de que uno trata con estos casi 22 mil hombres de proteger 10 millones de habitantes no es fácil. Son 22 mil hombres para proteger 10 millones de habitantes. Hacemos un esfuerzo importante, lo hacemos con cariño, lo hacemos con responsabilidad, con devoción, sacrificamos el todo por el todo, por la seguridad de ustedes, pero yo sí les pido las mínimas medidas de seguridad para no ser presa fácil de los delincuentes. Si van a asistir a estos grandes centros donde venden los regalos de Navidad, aquí San Victorino, el sector de los San Andresitos, también hay que observar ciertas medidas, a pesar de que yo tengo ahí policía pendiente y atenta. El señor Coronel Botero, que es mi comandante operativo en la ciudad, viene realizando una serie de planes preventivos, precisamente para que minimicemos al máximo el riesgo y la actuación delictiva. Entonces, primero, para resumir, tolerancia y respeto. Y segundo, que nosotros los ciudadanos optemos por unas mínimas condiciones de seguridad para no ser presa fácil del delincuente y estar mucho en comunicación con la policía. Estoy tratando de que la policía esté inundada, de que la ciudad esté inundada de policía. Tenemos presencia policial en todos los parques donde hay alumbrado. Tenemos una presencia policial amplia sobre los corredores de movilidad, sobre los centros comerciales, en los caminos peatonales, especialmente la séptima. De tal manera que tenemos que interactuar con esos policías para estar informando cualquier situación que nos parezca sospechosa y que haya mucha solidaridad entre los ciudadanos para que nos ayudemos los unos a los otros. Nosotros tenemos una serie de medidas que hemos diseñado precisamente con la Secretaría de Gobierno, todas buscando que la ciudad viva una fiesta. porque la ciudad el domingo debe vivir una fiesta desde muy temprano. Todos los policías estamos comprometidos con esa fiesta y todos los policías vamos a vivir esa fiesta. Pero la vamos a vivir en lo que nos toca hacer, disfrutando nuestro trabajo. De tal manera que así las cosas, los 22 mil policías que tiene Bogotá vamos a estar el domingo dispuestos en torno al fútbol. El domingo para los policías de Bogotá no hay descanso. Todos los policías de Bogotá el domingo vamos a fútbol. Y cuando digo vamos a fútbol es que desde cada localidad, la policía de cada localidad va a estar pendiente donde se aglutinan los hinchas para hacer presencia ahí, para evitar que cuando ellos se reúnen para trasladarse al estadio vayan a ser agredidos o se vayan a agredir entre ellos. Los vamos a acompañar hasta el estadio para evitar que en el desplazamiento haya cualquier inconveniente. Posteriormente deshacemos el ejercicio, va a haber un acompañamiento total, la policía va a estar disponible el domingo. Siempre lo estamos, pero el domingo vamos a estar todos, absolutamente todos disponibles las 24 horas del día para que disfrutemos y hagamos que la gente pueda disfrutar esta fiesta. Iba a hacer las recomendaciones para el tema del fútbol el domingo. Entonces, primero, estas son unas recomendaciones que hemos diseñado con la Secretaría de Gobierno y que es importante que las personas que nos ven, que nos escuchan, por favor, traten de acatarlas para que disfrutemos al máximo la fiesta que produce la final del fútbol colombiano porque eso es toda una fiesta. Primero, le pedimos a toda la ciudadanía que va a asistir al Estadio Nemesio Gamacho del Campín el domingo que traten de llegar temprano, que no dejen todo para última hora porque nosotros hemos diseñado tres anillos de seguridad alrededor del Estadio Nemesio Gamacho del Campín y esos tres anillos tienen unos filtros para agilizar la entrada de la gente. El primer anillo por lo menos tiene 38 filtros, pero las personas que llegan a ese anillo ya deben llevar la boleta en la mano. O sea, ahí por ese anillo no pasa absolutamente nadie que no tenga boleta. Segundo, las puertas se van a abrir muy temprano, una y treinta de la tarde estarán abiertas, la Policía Metropolitana de Bogotá inspecciona el estadio desde el día sábado en horas de la tarde y se toma literalmente el estadio para evitar inconvenientes. De tal manera que el estadio queda bajo nuestra responsabilidad a partir del sábado y el domingo una y treinta de la tarde en coordinación con las personas encargadas de este escenario, pues abrimos puertas para que empiece el ingreso. Yo le pido a la comunidad que evite llevar cinturones, correas con cinturones, hebillas, que evite llevar sombrillas con punta metálica, que prevea el tiempo y si vemos que va a haber mal tiempo pues mejor que lleven ponchos y plásticos porque no se les va a dejar entrar ninguna clase de objeto contundente. En cada uno de los filtros va a haber alcocensores. ¿Eso para qué? Eso con el fin de que la persona que llegue se haga la prueba en el alcocensor y el que resulte con síntomas de alicoramiento que nos da el alcocensor con mucha pena con mucho dolor con mucho pesar con mucha tristeza se va a ver el partido a su casa porque al estadio no puede ingresar. Les recomendamos a las personas comprar las boletas en los sitios autorizados para tal fin para que no tengamos los mismos inconvenientes que se presentaron en la final pasada en el semestre pasado mucha gente llegó con boletas que eran falsas y les preguntaba a uno dónde compraron la boleta que la compramos en la calle que nos la vendió Julanito y perdido. Perdió la plata y perdió la entrada al estadio entonces hay unos sitios autorizados para la adquisición de las boletas. No vamos a permitir el ingreso de botellas de licor de alimentos de pólvora de objetos con los cuales puedan hacer daño hay que tener en cuenta la ley seca que desde muy temprano yo diría seis de la mañana hasta que entra a regir la ley seca general desde muy temprano seis de la mañana en la calle 26 a la calle 80 y de la Caracas a la Boyacá no se puede expender licor y a las cinco de la tarde como lo ha dicho nuestro secretario de gobierno entra a regir la ley seca en toda la ciudad nosotros vamos a utilizar para esto los 22 mil policías de la ciudad pero focalizados en el gran cuadrante del que estamos hablando alrededor del estadio y al interior del estadio en ese gran cuadrante de 2.500 hombres y mujeres y en lo posible lleguemos al estadio en servicio público evitemos llevar vehículo particular para evitar congestiones tengo entendido lo que pasó en la última reunión que el parqueadero contiguo al estadio el equipo millonarios tengo entendido que lo alquiló es decir eso no va a estar abierto sino para unas personas que va a destinar las directivas del equipo millonarios de tal manera que si nos ponemos a llevar vehículo vamos a llegar tarde nos toca ir a buscar parqueadero vamos a hacer va a ser peor porque habrá gente que tendrá que parquear en la Caracas para llegar al estadio entonces de todas maneras le tocará coger transporte público entonces dejemos el carrito en la casa y salgamos en transporte público desde la casa y por último tolerancia respeto disfrutemos niños de 5 años está autorizado para entrar por oriental y occidental y jóvenes de 14 años por norte y sur en la casa de 14 años Gracias.